unas 32 para unas 32 se empieza de mínimo para arriba y dos o tres ya sabes que ya se sabe que va a llevar tres cuatro familias pero quién sabe si están viviendo no importa así cabal 45 sólo 5 la camisa está caliente pero se siente como humedad como menos mal porque si estuviera ese sol aquí ahorita huela y aquí todavía está está llegando ya y obviamente se siente porque en cara sucia cuando paramos buenas cuántas casas de por acá cuántas no vio está acá abajo y allá arriba y allá arriba ha habido otra gente aparte de usted más arriba sólo usted pues le queríamos entregar una ayuda a usted cuántos viven en su casa 55 le queríamos entregar esta canasta si la acepta y no no pues sí pero si pregunte libre acepta primero la sectarilla pues a vender los 50 dólares vale no nada de eso esta es gracias a unas personas de buen corazón que nos van a estar viendo ahí pero si la acepta la bendición de dios la bendición de dios mira pero hasta donde está la casa ahí está mi esposo ahí está el esposo vaya a pues ahí se le va a dar su esposo así quiere agradecer a él dice gracias gracias yo no sé cómo viene pero que yo le doy la gracias se ha sorprendido quizás nunca le han ayudado así nunca ha venido a regalar nada aquí si hay que remoto remoto no está remoto no pero aquí está cerca todavía no lo toman en cuenta quizás porque hay también por lo de antes también a llevar gente venimos bueno ahí le dejamos esa canasta entonces bueno buenas gracias ya nos dijo que pasamos adelante ya nos dijo así ve mire mire ábrete sésamo ábrete sésamo automática estamos avanzada buenos días disculpa veníamos a ver si tenía desayuno si no tiene desayuno frijolito frijolito es que si necesita la gente con salita y limón lo que sea buenos días pues aquí veníamos a molestarlos cuántas familias vivan acá pues aquí solo yo tengo tres hijos mi esposo lo tengo ingresado en el hospital de santana ingresado en el hospital de santana y por qué está ingresado usted él salió malito de los niños y se fue bien trabajaba en la cañera también no así de la nada y como hace para estar yendo a verlo y cuando yo voy pues la niña me la cuida y en bus le toca ir y como hace para los pasajes hasta ahorita dios siempre no me ha dejado sola de que sea con el pasaje pues está bien y allá se gasta en el pasaje en la comida pues hay días que uno come y días que no entonces usted está solita con su niño entonces ahorita está solita con su niño y a donde vive usted medio cotillo nada pero más arriba acompañable como yo soy sola también usted vive solita y no le da miedo seguramente en la noche no tan solita yo que ni casa tengo vaya más que de su pueblo voy a tener terreno cuál es su nombre Gladys igual que la Gladys se llama usted vaya entonces Gladys fíjese que le traíamos a regalar yo creo que así como en la situación que está usted una canasta de Bieber valorada en 50 dólares que se la mandan a regalar a usted así que si la acepta ahí está toda suya preséntesela por favor miremela hasta la cena mire y quita pelo muchas gracias Dios que me les bendiga ¿verdad? gracias gracias Padre también a esas personas de buen corazón ok primero Dios así será y mire y a ella nos la vamos a dejar también ¿cómo? a la mamá de ella hay que ver donde vive para ver si no y de parte de los secretores también de parte de ellos le vamos a dejar 60 dólares para que vaya a ver a su esposo también que está malito en el hospital llora por dos lados la van a despertar y tiene niños también ¿cuántos niños tiene? tres niños el dulce de leyes es que esto no trajeron dígame dígame ah si trajeron has llegado ya me he despertado fecha hasta qué hora llegan tardísimo yo no me quito tardísima ¿dos tienen? tres 4 yo también quiero uno ¿en Ο Viejas? a las niñas no hay cariño con los niños si quieren más si quieren entonces gladys sólo porque nada más prisa no porque le aceptaríamos el desayuno de salita con tortillas la tortilla con sal no a este sin ella hasta dónde vio usted está lejos de la orilla la casa de la calle pero tomó su casa está cerrada ahí pasaron pero su casa está cerrada y entonces lo que vamos a hacer y que ya que la encontramos aquí le vamos a dejar su canasta también pero le va a costar llevársela segura porque si está pesada acostumbrada a cargar va usted está acostumbrada a cargar cosas pesadas prefiero cargar y no quedarme sin nada porque imagínense que no le hemos encontrado aquí la casa cerrada no hubiera llevado así que la bendición llegó hasta aquí así como todos hablan mismo tiempo cuando tenemos que irnos gladys y su nombre rebeca y rebeca bueno entonces esperamos que les sirva de mucha bendición esta ayuda bueno gracias bueno vamos ya niños no se enamoren de la niña si tengan una si porque el millo me tocó cabal mil doscientos vaya este que lo sume armando de cómo vamos a seguir haciendo ayuda los vamos allá nomás porque ahorita andamos disponible mil doscientos nomás en efectivo para eso porque fíjese que los químicos que usan para 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 la agricultura otra cosa que puede ser también es el agua el agua potable puede hacer mucho cloro una a veces esta gente toma agua de pozo y los contaminantes van para abajo para el cielo para el cielo para el suelo entonces y luego está contaminada siempre porque imagínense yo como ando con gran maldición también en los calores pero si fija la mayoría son hombres lo que padecen de los riñones solo algunas raritas que sí también son mujeres pero la mayoría son son hombres la mayoría pero pero mire lo más peor es que le digo a chugar chugar te des este los seis rojitos bosque me lo ofreste le digo que lo saqué no me dice en la cuenta nueva no tenés tarjeta con esa entonces le llamé a carlitos carlito le doy yo te bloquea la tarjeta de el baño ahorita pero no sacaste siempre a cambiar el fin bien así es bruto ahí se haya ahí se usa a carlos pero carlitos aquí le traigo un regalito porque aquí le traigo una gallinita para que la vayas de una sopita invitado que venga la casa lo mismo cuando va al banco lleve mire carlito aquí le traigo un regalito por sus padres en vez de que anden perros en la calle están vacas en la calle estamos viendo bien ahí está una está tirada en la calle estamos aquí empieza el cacerío o más arriba si vieja aquí para arriba vamos